¡Gracias! ¡Gracias! Yo sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo voy a pensarlo, o sea, se le da impulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Tú, 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 despacito Ya que te digan cosas al oído Para que te ayude si no estás conmigo Despacito Ya que te ayude a veces despacito Me apagas de tu laberinto Hace el tiempo tu luna los gritos ¡Sube, sube, sube! Quiero que bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos ¡Favoritos, favoritos! Te ríes un bruto hasta tus un vas de peligro Y estás a provocar tus gritos Tú, tú, me despapelido Despacito ¡Suscríbete al canal!